Y para el segmento ¿Quién es? Nuestra compañera Cérez Santos ha conversado esta semana con la Miss República Dominicana Universo 2024 Céline Santos A ella le contó algunas cosas de su vida y su historia Escuchemos Señores, hoy en ¿Quién es? Tenemos una invitada muy especial y vamos a tener un ¿Quién es? Un poquito más relajado Y hablamos con la nueva Miss República Dominicana que nos representará en Miss Universo Prontito, prontito, prontito Céline Santos, bienvenida Defino a Céline Santos como una mujer con mucha determinación disciplina talentosa carismática ¿De dónde viene Céline Santos? Céline Santos viene de la provincia de Duarte aunque nació en Los Alcarrizos mi familia es de allá vengo de una familia muy genuina pero con principios y valores muy claros y vengo de un núcleo muy familiar que viene también con principios y valores de cristianos ante todos ¿A qué edad te inclinas por el modelaje? A los 13 años ¿Por qué? ¿Qué te llevó ahí? Yo observé y vi Miss República Dominicana Universo con apenas 13 años y yo dije que yo nací para estar en ese escenario y desde esa edad yo sabía que quería vivir esta experiencia Esa primera vez que tú participaste en un certamen ¿Cómo la recuerdas? Muy emocionante porque fue algo de la iglesia Yo estaba de vacaciones en la casa de mi abuela y ella llegó de la iglesia y justamente ella comentó que yo debería de ser la representación de la Virgen en la iglesia con apenas 15 años de la Virgen Santa Ana y participé en el concurso y me convertí en Reina Santa Ana Eso quiere decir que tú has recibido un apoyo constante de tu familia Por supuesto si mi familia no fuera hoy en día la mujer que soy hoy para un ser humano lo más importante es la familia Veo que tú en todo momento mencionas la familia y es un valor sumamente importante y genuino ¿Cuál es ese consejo que tú siempre vas a llevar contigo? Puede ser de tu abuela de tu mamá de tu papá que siempre vas a llevar contigo y que es algo que quizás te marcó a muy temprana edad A mí algo que me marcó a muy temprana edad fue el tema de la disciplina mis padres son muy disciplinados y ese tema de hacer las cosas bien porque desde siempre he tenido un buen ejemplo en mi casa entonces llevar eso como adulto ser disciplinada ser organizada ser puntual entre otros atributos que conlleve el éxito y que conlleva la disciplina El tema de los certámenes de belleza todo lo que tiene que ver precisamente con el mundo del modelaje no siempre recibe flores en algún momento también recibe comentarios que quizás son desafortunados podríamos decir que uno de los comentarios más constantes a través de las redes sociales es el tema de bueno las modelos quizás no se expresan de la manera correspondiente o no dicen incluso ustedes utilizan memes utilizan videos como ejemplo ¿qué les respondes tú a esos comentarios? Mira yo me río muchísimo ahí está el chico que me está arreglando que parte de la de la organización la mano derecha de Magalys actualmente y él me dijo anoche ¿para qué lees esos comentarios? y yo alguna vez me río como también han visto comentarios que me hacen sentir mal porque yo soy un ser humano y siento y soy de carne y hueso y hay cosas que lamentablemente el caso me pueden afectar nadie es perfecto nadie es el perfecto solamente Dios incluso hasta lo más profesionales de la comunicación se equivoca porque es muy fuerte y muy difícil tú estás parada en un micrófono al frente de una cámara como ahora y tú saber que uno de los mejores canales de la televisión dominicana y que te van a ver todo el mundo te va a juzgar y que todo el mundo quiere tener una expectativa de ti nadie es perfecto nadie es el perfecto solamente Dios incluso hasta hasta lo más profesionales de la comunicación se equivoca porque es muy fuerte y muy difícil tú estás parada en un micrófono al frente de una cámara como ahora y tú saber que uno de los mejores canales de la televisión dominicana y que te van a ver todo el mundo te va a juzgar y que todo el mundo quiere tener una expectativa de ti ¿qué es lo más difícil de transitar este mundo para proyectarse como Miss Universo? y en este transcurso para mí lo más difícil ha sido es mi batalla interior conmigo misma porque yo como cualquier otra mujer tengo inseguridades tengo defectos pero lo más importante es que siempre me levanto y siempre doy la mejor cara cuando ganaste la corona ¿cuáles fueron esas primeras palabras que dijiste a tu familia? Gloria a Dios yo dije Gloria a Dios yo Dios mío fue algo muy emocionante porque aunque yo estaba trabajando para eso no me lo creía o sea como que ok sucedió y alguna vez se ponemos en duda el trabajo que hacemos alguna vez se nos apostamos a nosotros mismos como talento como mujer ¿tú habías participado anteriormente para Miss República? ay sí con 18 años ¿y qué pasó en aquel momento? cuarta finalista ¿qué sentiste? en ese momento emocionalmente duré unos días para recuperarme a que me sentí muy orgullosa de lo que logré en ese momento de mi vida en esa etapa ¿estás a Lina de 24 años? ¿qué consejo le daría a esa niña de 18 que participó en aquel momento? que lo hizo todo bien que todo valió la pena que en ese momento ofreció lo que tenía o era simplemente una niña que tenía la ilusión pero esa niña se convirtió en esta mujer que hoy en día le está hablando a todos ustedes se habla se dice que en los certámenes hay mucha competitividad son muchas mujeres que si fulana le metió el pie a fulana eso se da no se da se linee de mi parte el ministro pública este año fue un concurso sumamente limpio sumamente transparente nos llevamos bien todas las candidatas fue un saltame muy chulo para mí aunque fue desde muy corto tiempo ¿qué es lo más valioso que te llevas de ese proceso? ay confiar en mis instintos confiar en en mi intuición y yo sabía que este era mi momento y que era mi año ¿algún momento en particular de ese proceso que tú digas wow ese día yo sentí yo dije yo dije no yo voy a tirar la toalla pero papá Dios estuvo ahí mira hubo un día en específico que yo no había almorzado no había merendado ni había desayunado creo tampoco y yo tuve una reunión y estaba lloviendo y yo sentía como que el día no fluía que todo estaba saturado y yo Dios mío ¿qué sucedió? yo llegué a mi casa y yo me fui llora, llora, llora porque yo pensaba que no iba a poder con esta carga que no iba a poder yo no iba a poder